Las fiestas de primavera ya tienen cartel anunciador. El jurado del concurso del cartel de feria emitió ayer el fallo. La imagen elegida por unanimidad es la titulada Coim se viste de feria y su autor es el joven de Coim, José Manuel Palma Rodríguez, estudiante de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. La obra fue elegida por unanimidad entre los 16 trabajos presentados. Yo creo que es una preciosidad de cartel, será, como sabéis, portada del programa de feria y estará anunciando nuestra feria por todas partes, lo veremos ya próximamente impreso. Y todos los participantes luego van a ver su obra en una exposición que tendremos para que la gente que nos visite y los ciudadanos vengan a verla en el convento con todos los participantes. Los carteles son preciosos, yo creo que la exposición va a quedar preciosa. El jurado y las concejalías de festejo y cultura han destacado la numerosa participación y la calidad de los trabajos presentados por autores locales y de otros municipios de la comarca e incluso de la provincia de Barcelona. Ha sido un cartel diferente, con una técnica variada, entre Photoshop y Papiroflexia, y de ahí ha surgido la unanimidad del jurado que ha sido unánime. Dentro de la variedad que había este año de participación, que eran muy originales y la verdad bastante atractivos y llamativos, pero este especialmente, pues la verdad que era, si cabe, más original, muy alegre y nos ha llamado la atención a todos. No ha sido un tema que hayamos tratado, ha sido una votación bastante anónima y hemos coincidido en que este era muy llamativo, de mucha calidad compositiva y, bueno, y cumple su función perfectamente. Me llamó la atención este cartel por su limpieza, para las fiestas que están realizadas, que es la fiesta de primavera, entonces lo veo muy alegre, muy original y me parece muy profesional. Vamos, lo veo bastante bien lo que quiere decir y se ve claramente lo que es la publicidad de las fiestas. Todos los trabajos se mostrarán en una exposición y la entrega de premios se realizará durante las fiestas de primavera, que se van a celebrar del 2 al 5 de mayo. La obra ganadora será la imagen tanto del cartel anunciador de la feria, como del programa que se va a distribuir durante los días previos a la misma. Ya podemos decir que tenemos cartel de fiestas de primavera, un cartel como todos hemos podido comprobar, todos los que hemos asistido esta mañana a este fallo del jurado, pues realmente la gran calidad que ha habido en todo lo que se ha presentado. Yo lo que tengo que hacer desde aquí es halagar el trabajo, la enhorabuena al ganador, a todos los participantes, porque realmente son obras magníficas, tanto pintura, diseño gráfico, fotografía, la verdad es que es un trabajo magnífico.